Hola, mi nombre es María de Aquis Cornejo, soy la directora de la coalición comunitaria de Elmhurst. Somos una coalición localizada en las comunidades de Elmhurst, Corona y Jackson Heights, compuestas de residentes, personas que tienen negocios, escuelas, iglesias, organizaciones sinánime de lucro y mucho más. Nos reunimos mensualmente, hablamos acerca de cómo podemos continuar fortaleciendo nuestra comunidad. Hoy estamos aquí en Elmhurst, que es parte de nuestra coalición, en un evento proveyendo información importante y vital para nuestros nuevos inmigrantes que están llegando a esta ciudad. Como usted sabe, este año en abril y todo durante el verano. Vinieron muchas familias de varios países del sur en buses y están aquí localizadas en nuestra comunidad y es tan importante de que ellos reciban información crucial acerca de sus derechos como inmigrantes, acerca de servicios de salud, servicios sociales, servicios de educación y mucho más. Hoy con nosotros nos acompaña Voces Latinas, Korean American Family Services, Public Health Solutions, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y muchísimas más organizaciones dando mucha información importante. Les queremos dar un agradecimiento especial a la comunidad por todas sus donaciones y aportación durante este proceso. Gracias por venir a donar su ropa, sus chaquetas. Gracias por comprar en nuestra lista de Amazon, donde con eso hemos podido brindarles algo a nuestras familias aquí. Hoy estamos haciendo actividades de Navidad y mucho más. Si usted quiere más información acerca de cómo participar o cómo hacer voluntariado, por favor síganos en nuestras redes sociales. Nuestra página está en Facebook, Elmer's Community Partnership y en Instagram también, Elmer's Community Partnership. Gracias.